Tequilas Mexican en Seafood, donde encuentras exquisitos platillos de mariscos, desde la tostada borracha, agua chile, botana a la plancha, filete y camarones, caldo y cocteles y la botana tequilera. Y sin faltar, platillos auténticos mexicanos y los famosos mulcajetes de carne con camarones. Los clientes llegan por primera vez y regresan a saborear los exquisitos platillos y las bebidas tequila, margaritas, el jarrito loco y chilimoy mango. Visítanos, Tequilas Mexican en Seafood. ¡Gracias!